En el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se realizó un homenaje al escritor mexicano Fernando del Paso, uno de los más destacados escritores del siglo XX para Latinoamérica. El Paso es autor, además de sus ensayos, sus páginas periodísticas, su teatro y sus poemas, de cuatro novelas y este nuevo ciclo. Cinco obras, pero qué obras, tantos escritores que se jactan de la inmensidad de su obra literaria, pero dos de los verdaderamente grandes de nuestra lengua, como Rulfo, él y un puñado que no alcanza a contar una sola mano que rompe en esa regla, han alcanzado la cima literaria con unos pocos títulos, pero de qué dimensiones. ¡Gracias!